Música Yo reconozco que al principio de todo, bueno, fui un cafre, fue bastante complicado, pero bueno, si no llegase el puré ya no estaríamos aquí. Y siento que al poco tiempo yo también ya me di cuenta de eso y un viaje que hicimos pues a partir de esa vez, pues nos comprometimos a que esta relación pues fuese fantástica como está siendo hasta ahora, se ha consolidado, vivimos juntos hace más de dos años y bueno, quería aprovechar el día de hoy, estar al lado de todos ustedes y bueno, este sitio rodeado de tanta magia, de tanta historia, y sobre todo por inesperado, quería decirle una cosa, ¿no? Entonces, Susana Rodríguez Hernández, ¿Harías el honor de casarte conmigo? ¿Y algo por ti? ¿Y que sí, por lo menos? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!